En el mundo de los seguros, el capital más valioso es la confianza. Nos conocemos desde hace mucho, y eso es bueno. Pero ni nuestros clientes ni nosotros nos conformamos con bueno. Queremos algo mejor, buscamos alcanzar la excelencia. Y ese camino es la evolución. Somos transparentes, pero esa transparencia puede evolucionar con más información disponible y de manera inmediata. Siempre buscamos mejorar, pero podemos evolucionar a una rentabilidad todavía mejor para cada empresa. Con el servicio innovador que ofrece MAFRE Asistencia. Presentamos Mi Asistencia. La plataforma de gestión integral que va a cambiar la relación de las aseguradoras con nosotros y con sus clientes finales. Para mejor, mucho mejor. Esta herramienta pondrá al alcance de los asegurados numerosos beneficios como geolocalización, seguimiento del servicio, Valoración del servicio. Porque sabemos lo importante que es conocer la opinión de sus clientes, incluimos una encuesta de calidad del servicio que les permite valorar la asistencia brindada desde su dispositivo móvil. Asimismo, vamos a mejorar la interacción con proveedores de asistencia. A través de un chat, podrán consultar sobre los servicios en curso y por medio de una aplicación, se podrá visualizar la grúa en los servicios. Ya descubrimos cómo vamos a mejorar la fluidez con los asegurados y los proveedores de asistencia. Pero Mi Asistencia también va a estrechar el contacto con nosotros en el día a día. MailClient es una herramienta compuesta por MailViver y MailCreator. La primera permite la visualización de asistencias y el estado en relación al proveedor y solicitar cancelaciones o modificaciones. Por su parte, MailCreator permite la solicitud de asistencia si cuenta con un chat para ponerse en contacto con MAFRE Asistencia. A esto se suma el paquete de Reporting y Lending, que pone a disposición toda la información relacionada con nuestros servicios y la visualización de las encuestas. En MAFRE Asistencia, seremos los mismos en los que ya muchos confían, pero renovados. Donde vamos a brindar herramientas que van a impactar positivamente en la imagen de las empresas ante sus clientes. Donde vamos a mejorar todavía más la rentabilidad. Donde vamos a poner a disposición soluciones tecnológicas que nadie más puede ofrecer. En MAFRE Asistencia, seguiremos evolucionando juntos.